Y quien lo mató, espérate, y quien lo mató y lo eliminó la fuerza, tiene que investigar eso, doctor, tiene que investigar, ya, 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 pare, pare, ya, tiene que llegar ahí, vamos a hablar claro, y me voy a presentar, vamos a hablar claro ya y vamos a entrar al tema tan polémico y esta desgracia de este ser humano que perdió su vida, porque como quiera perdió su vida, podría ser delincuente mayor, pero por quién, es culpa de quién, oh, del director Tencit, Don Ten, un saludo para ustedes de aquí, muy buen trabajo está haciendo, va a durar años y años, y nunca lo va a quitar, porque usted nos saca la mayoría de policías corruptos que están dentro de la policía, que usan esto, espérate, déjeme concluir, a ese joven lo usaba la policía, y quien lo mató, espérate, y quien lo mató y lo eliminó la policía, tiene que investigar eso, doctor, tiene que investigar, espérate, el joven, Guilando Fino TV